A pesar de que ya tenemos más de mil infectados y 30 fallecidos a causa del virus del COVID-19, miles de peruanos todavía no toman conciencia de lo grave de la situación y continúan poniendo en riesgo su salud y la de todos, pues salen a la calle y no por necesidad, sino simplemente porque están acostumbrados a hacer lo que les viene en gana y no respetar absolutamente nada. Lamentablemente parte de nuestra cultura es la del vivo, entonces aquel que obedece estrictamente las normas es hasta un tonto. El héroe es el que sacó su salvoconducto para irse a la playa. Aquí tenemos a un grupo de vecinos que juegan volei muy tranquilos en la calle, alegando que se encuentran en la puerta de su vivienda. Hombres, mujeres y niños desacataban la cuarentena, pero además exponían la vida de sus pequeños. Observe usted a esta mujer, que lejos de ingresar a su domicilio ante la presencia policial, se acerca hasta donde se encuentran sus vecinos amontonados y sin mantener la distancia mínima recomendada. Ella no usa mascarilla y lleven brazos a una bebé a la que tampoco le ha colocado un cubrebocas para proteger su salud. En la lógica de ellos, no están poniendo en riesgo la vida de sus hijos porque imaginan que el virus no es tan peligroso y además perciben que no les va a pasar nada. O sea, eventualmente el virus puede ser peligroso, pero eso es para los que han viajado a España, para los que han viajado a Italia. A nosotros no nos va a pasar nada. Más indignante aún son estas otras imágenes, pues aquí vemos una aglomeración de niños y sus padres al interior de un circo que funcionaba indebidamente en plena cuarentena en el distrito de Ate. Fue personal municipal quien descubrió lo que sucedía al interior de la precaria carpa. Los niños fueron enviados a sus casas y sus padres quedaron detenidos. Parece que no entiende, así que vamos a seguir trabajando. Tenemos que tomar conciencia que este es un tema de salud nacional. No es un tema, es un tema excepcional, así que hay que seguir trabajando. Los niños, las personas de tercera edad, tienen que proceder a estar en casa. Para el psicólogo social Jorge Yamamoto, esta falta de conciencia con respecto al peligro al que nos exponemos al andar innecesariamente en la calle podría estar relacionado también al medio constantemente inseguro en el que nos desenvolvemos a diario. Cotidianamente nosotros tenemos tantos riesgos de que un accidente de tránsito, un asalto, entonces nuestra área del miedo está un poco adormecida y con ella la mitad de nuestro cerebro consciente. Es en provincia donde menos se acata la cuarentena y la inmovilización social obligatoria. Es por eso que la policía ha tenido que recurrir en ocasiones a la fuerza para detener a los infractores y en otras hasta perseguirlos corriendo por las calles. Durante el fin de semana en el distrito de Chota, en Cajamarca, un grupo de sujetos fue detenido al interior de una casa de juegos y otro grupo fue encontrado bebiendo y escuchando música a todo volumen, lo que alertó a los vecinos y las autoridades. La consecuencia es un brutal egoísmo y el peruano no se ha caracterizado por tener una alta conciencia cívica, que en buen castellano es pensar no solo en sí mismo, no solo en su familia, sino en los demás peruanos. Los más de 4.000 detenidos del último fin de semana fueron trasladados a las diferentes comisarías de su región. Allí se les obligó a hacer ejercicios y hasta cantar el himno nacional. ¡Pónganme su mano al pecho! Pero este no es el único castigo que recibirán, pues cuando termine el estado de emergencia, todos ellos afrontarán acusaciones penales. Nosotros vamos acatando las disposiciones como que ya se tiene un registro donde tiene que entrar a tallar realmente el trabajo del Ministerio Público. Nosotros como Policía Nacional damos a conocer al Ministerio Público para que se puedan tomar las medidas legales correspondientes. Estos peruanos que no acataron las normas y han contribuido con el esparcimiento del coronavirus en nuestro país, también generaron que el Ejecutivo tomara la decisión de adelantar la inmovilización social obligatoria a las 6 de la tarde. Aunque para las cinco regiones más desobedientes, la inmovilización inicia a las 4. Y se trata de la libertad, Lambayeque, Loreto, Tumbes y Piura. Tomemos conciencia, quedémonos en casa y no generemos que las acciones impuestas por el gobierno para protegernos sean cada vez más restrictivas. Gracias.